Se verá bien, se verá bien porque está el sol modesto. Aquí hay otros cruceitos de rifeño con clac, perdón, rifeño con mensajero. Se me ha metido a mí la cabeza este año probar algún macho. Ya la negra que tenía era hembra, se la regalé a un amigo. Y aquí a ver si sale algún macho. Han hablado muy bien del cruce este. Y aparte se puede cruzar con otros palomos, dije que va muy bien. No sé. Quiero probarlo a ver. Yo nunca he cruzado nada con el mensajero. Me los ha traído un primo mío que tiene esa línea de palomos. Que vive en Sevilla. Me los ha traído, le he dicho que me hiciera el cruce este. No tengo mensajero ninguno. Creo que este es machito. Y este es hembra. Machito y hembra. Y aquí hay otro. Aquí hay otro por aquí. Vamos a ver si se puede ver. Este ya está volado aquí. Este que está aquí es el... Ahí está. Este que está ahí. Yo creo que también es macho. Por eso no está enanillado. Bueno, aquí este año vamos a sacar todo lo que podamos. De lo que me guste. Y... A ver qué pasa. Si sale alguno que merezca la pena. Ahí hay incluso un cruzado en... Ya lo he dicho otra vez. Un cruzado en Beleño con Zurito. Estos son cruzados de un experimento que he hecho también. Los cruzados en Jienense con línea del pollo. También me han dicho que los Jienense cruzados con clase van muy bien también. No sé. Yo cruzado el Jienense con Rifeño pero no me gustó lo que dio. Incluso me encajonaron pero empezaron muy fuerte y después se vinieron abajo. Vamos a ver si enfoco. Que no enfoque bien los de mi amigo, el de Córdoba. Vamos a ver si puedo enfocar en los pies. A los dos porque son dos. A ver si enfoco los dos. Yo no lo veo bien de aquí. Vamos a ver. Están ahí. Ahora mismo están los dos. Esto es línea de los palomos de Córdoba. De mi amigo Jesús. Ahí. A menos de aquí. Y un experimento de mi amigo Bartolo. Estos dos videos son repetidos. Ahí está. Un experimento mío. Que está montumillo. No está volando ahora mucho. Este le he quitado una zurita de poco y él le ha incubado huevo en el campo. Y aquí hay otro experimento mío. Y aquí hay otro experimento mío. Aquí ha estado mi primo y dice que él cree que es macho. No sé. No sé. A ver. Este que está aquí. Y ahora está muy bien. No está picando la paloma. Ha puesto meloso, 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 meloso. Miren. Miren cómo está el bicho. A ver si va a ligar alguno de estas veces. Los nuevos. Hoy vamos un poco a los nuevos. Y el pollito, el cebri. Un cebri. Siempre tengo un pollo en el corral. Me encanta. Los tenía ingleses. Un, un, un. Ya. Un.